hola gente sean bienvenidos al canal de un día más aquí en gregators vk el capital anterior acabamos con la historia de ley de aquila por fin la verdad vamos a siempre se sobrescribe la información así que siempre para hacer una partida que es repetir estos interminables días dificultad normal a ver un segundo uy no me equivoqué vamos a verlo aparte de los retos quiere repetir estos interminables días no tienes el coraje de vencer dificultades en un tiempo limitado a ver difícil tiempo limitado pero cuánto tiempo es un tiempo limitado no no sé cuántos son los días ilimitados no 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 si me va a limitar la cantidad de días que puedo jugar no prefiero jugarlo en normal que la dificultad ya de por sí es bastante buena pero no quiero que jugar menos días si me quita la cantidad de días que puedo jugar no 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 ok vamos a ver con los culados aquí vamos con el cuerpo de flama eibel orius cursos némesis spikulus medellas cuando luché contra esta tipa no me acuerdo nada de ella usaba espada de escudo creo esparto y sextos guillermos oficial guillermos abro bernardos comodos guardia de cassius o no sabía que tenía esto este es el nuestro primer personaje básicamente a no espera no de nuestro primer personaje no esto es una guardia de cosios nadie es casi los clodius milicus años infantería de roma carruaje romano infantería egipcia oficial egipcia infantería de galla de infantería gala oficial galo y fatiría siciliana oficial siciliano africana oficial africano ajá gótica instructor asesino legionario y hallador flaco tertius palos gordos estas son los personajes normales este el misterioso no sé qué es imagina que bloqueamos plato primero que nada me voy a convertir en mujer quiero hacer una mujer introducir un hombre no hache no introducir un hombre vamos a y estar a que sepa de dioses y mitología va a saber no media de gracia mujer musculosa tono de piel cabeza es una abuela ok a ver esta y cabello a mí me gusta lo de crear personaje bastante me encanta mostrar donde también me encanta hacer esto ni puedo tardar un montón pero mientras mi personaje se quede se vea bien nada importa tono de cabello tono de cabello a ver a ver va a cambiar como me dice un personaje mujer va a cambiar esto quiero ver tiene el tono de piel y el pelo que técnicamente lo usaría mi personaje ahora el tema es que yo quiero ver las ropas no 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 son las ropas son todas para hombre luego tengo personaje femenino directamente me pregunto si siendo mujer voy a desbloquear cosas de mujer eso estaría eso estaría muy interesante de ver así que vamos a hacer una mujer directamente vamos a sacarnos todo esto de aquí toda fuerza al principio toda fuerza no importa si somos muy débiles si matamos de un golpe vamos a hacer todo súper fácil y el volumen está bien no si el volumen está perfecto ahora 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 el tutorial hay que saltárselo no 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 quiero tutorial en lo que si voy a ir al baúl al balón al baúl no puedo llevar nada de esto huerto espalu quiero ver cómo son las armaduras y diseño todo eso pero con la mujer por peso vamos a usar todo vamos a hacer todo por peso lo más ligero que tengo es el casco este así que ya de una este casco luego escudos el escudo más ligero que pueda tener lo más ligero que puedo tener de escudo grande es esto como era para ver los detalles ahí está fuerza resistencia ahí está ahí y necesito un arma un arma que no sea muy pesada no tiene que ser si o si una espada ese es el tema glarius de bronce algo algo que pueda con que pueda arrancar glarius de sextos es dorada así que me viene sirviendo un poquito mejor palmillo de anubis a ver algo que pueda hacer sin que me gaste mucho mira puedo usar esta hacha que tiene fuerza y alguna otra cosa ya no tengo muchas cosas yo aquí voy bastante bien de peso solo que quiero revisar escudo de medusa está bien pero tengo algún escudo diferente algún escudo que tenga no sé fuerza por ejemplo sí tengo este rueda de plata y ahora que tengo eso puedo usar otra cosa me gustaría poder usar esto pero no puedo guayos de olada espada larga uh puedo usar esto voy bien así voy bien estado soy muy débil pero puedo subir fácil de nivel habilidades tengo habilidades ya prepuestas sí tengo todas las habilidades no sí empiezo con todas las habilidades ya prehechas de antes lo único que no tengo son esto a ver escudo grande flama sextus vamos a ir con sextus vamos a ponernos el empujón vamos a ponernos golpe rápido golpe rápido golpe rápido golpe rápido empujón a ver algo que podamos usar romper rocas uy vamos a usar romper rocas 1 1 2 ataque combinado bien empezamos bien tenemos buenas técnicas soy maguerius este luz y los gradadores que entrenan son míos los he comprado a todos y cada uno de ustedes como pueden ver mi luz está vacío perdí muchos gradadores hace poco he decidido empezar ¿entienden por qué están aquí? es porque los comerciantes de los esclavos llenaron sus bolsillos de dinero mi dinero ¿entienden? ese dinero no se ganó fácilmente no me importa que no sean gradadores todavía no entrenarán hasta escupir sangre si ganas dinero lo suficiente para cubrir tu costo y aún estás vivo entonces naces como un creador logreros bendecidos por los dioses pueden ganar un lugar en la sociedad e incluso su libertad si la clase dominante de Roma los consigue y si los considera dignos espero que Fortuna les sonría y no mueran tan rápido bien ahora comienzan los juegos vamos a ver Voluptus da deprisa al carruaje Gloria de la campaña el evento de hoy es la Gloria de la campaña es dirigible por un hombre llamado Pomponios Pomponios es popular en el senador pero suele emocionarse durante los juegos de gradadores muchos gradadores se han encontrado en un buen patrónico en Pomponios debes de ser denotado en la arena os doy la bienvenida gradadores el gradador si el gradador no es un símbolo de la gloria del poder de Roma entonces ¿qué es? los fuertes se han reunido aquí desde todos los rincones de Roma estas batallas traen virtud a Roma y a sus ciudadanos incluso el poeta satírico Lugelias queda fascinado por los juegos pero claro es natural después de todo estos juegos rebosan el poder de la humanidad de manera que decido ver en su estado más exalto en la gloria de la campaña luego que haya un gradador entre ustedes se gane mi atención que Marte esté con vosotros ok ya les digo a veces la introducción con los patrocinadores está bien pero a veces es cancino un poco la introducción siempre la tengo que fumar porque son los principios de cada vez que me hago un gradador nuevo pero la historia siempre va a ser diferente ustedes quédense con lo que la historia y la forma de jugar siempre será diferente así que vamos aquí un momento en este evento te enfrentarás a un gradador que ha ganado muchos juegos antes de este si sobrevives recibirás una recompensa digna pero lucha con cuidado tendrás un aliado contigo ahora respira profundo y recuerda lo que te he enseñado que Marte guía tu espada me salté todo el tutorial porque yo ya sé jugar me encanta la introducción a la arena más encima cuando nos introducen a la arena realmente el que es el gradador que está luchando es este de aquí recuerdan cuando nos toca hacer un versus contra varios guerreros bueno haz de cuenta que nosotros somos un un don nadie que viene a luchar contra este gladiador que este ya ha matado y ha ganado a tres veces pero nosotros le cortamos la carrera a la mitad si lo piensas debidamente mira cuánta gente mato ya tenemos menos que menos como se nota que está recién empezado el personaje bien bien se mueve muy raro se mueve extremadamente raro el personaje yo creo que es por la habilidad tendría que estar tenía que practicar porque lo siento muy incómodo pero jodidamente incómodo lo siento veo que has sobrevivido tal vez no seas una pérdida de dinero después de todo tengo más trabajo para ti hoy hay poco que puedas hacer ahora cuando tu rango sea mayor habrá más trabajos ahora eres un novato y por lo tanto cuartus palus a medida que subes de rango también ganas más monedas en tu bolsillo ahora sobrevive y llena mis bolsillos también cuánto dinero tengo por cierto tengo bastante dinero que es de lo que me quedó en mi personaje anterior bien ahora vamos a subirnos todo a resistencia y la próxima todo a vida vamos a guardar partida vamos a a las habilidades reforzar colmillo lobo reforzar tres niveles bien vamos a acomodar esto un poquito unos par de puntos aquí este ya está bien mejorado esto lo voy a sacar esto le voy a poner puntos no tantos puntos no ahora sí voy a quitarme la forma de luchar de sextos porque no tengo que tengo que tratar de conseguir una buena combinación que se sienta natural de momento no la siento muy natural la forma en la que lucho la siento muy molesta eso porque me acostumbré a suar los puños aquí estamos hoy sí soy de bruna venda llamada sonrisa de belladona mi familia druxs ha analizado el evento y Lady Akila dirige la semana de apertura ella mide de unas familias de generales darías bien en hacerte notar hacer de escuchar con atención saludos a todos les doy la bienvenida a la sonrisa de belladona mi padre general druxs ha celebrado este evento durante muchos años para celebrar mi nacimiento busquen superarse en la arena un gradador que demuestre ser fuerte podrá recibir el honor de servir a la familia druxs puede ser temperamental pero dicen que es generosa con los clandadores que la traen muestra de qué estás hecho vamos a participar ya sé con quién voy a ir a... ¿cómo se dice? con Lady Elizabeth tenemos asesinatos con Lady Akila tenemos eventos de guerra ahora tenemos que probar con Pomponius o Marcus se llamaba el otro patrocinador ahora por favor con el otro patrocinador ahora con el otro patrocinador nos vamos a ir a la hora y antes de ir a la hora con el otro patrocinador o no es que se mantiene o no nos vamos a ir a la hora Ah, y la voz No me dejaron cambiar la voz No me di cuenta de eso ¿Te dejan cambiar la voz O es así la voz nomás? Ah, este es por segundos Ah, de haber sabido Hubiese Los hubiese matado antes Una hiladora femenina O sea, ahora pienso Wow, ¿por qué estoy sacando Muchos puntos rápidamente? ¿Por qué es eso? Ahora que lo pienso También los FPS Me están andando muy flojos Yo normalmente lucho con 15 Y ahora estoy luchando con 13, 12, 11 Precio, precio, precio Y precio Ahí está No, eso no Armería No, de hecho todavía no Todavía no Vamos directo a participar Supervivencia Infinito Bien Ahora toca hacer Voy a hacerme una amazona De alguna forma Lo voy a hacer Pero ¿por qué mueve tan despacio? Bien Bien No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, casi consigo el máximo! ¡Casi! ¡El cuervo me van a decir por esos gritos que pegó! ¡Precios! Vamos a poner precios. Me llevo esto. Esto. Y vamos a ir a vender. Vender. Vamos a poner por precios. Una roca. Madero. Novácula. Zika. Falcata. Esto ya no... Silla de madera. Estas armas, la verdad. Dan una gracia, Dan. Cráter duro. ¿Esto es un casco? Dohok. Dominica Sector. Ok. Vamos perfectos. Esa batalla no estuvo nada mal. Un mensajero de la familia Druxus ha venido a verte. Entonces esta es la mujer que vi un general. ¡Eh! Me reconoce como mujer. Soy Publius. Fui enviado por la hija del general Druxus. Ella elogia tu valor y desea otorgarte un regalo. Los Druxus son una familia de honorables soldados. Honrarán incluso a los gladiadores si demuestran ser valientes guerreros. Juega tu vida contra otros en la arena y demuestra lo que vales. Rezaré para que nos encontremos de nuevo. Adiós. Normalmente no te ayudan a reconocer si haces un cambio de género en los juegos. Pero de hecho me reconocen. No está mal. Necesito más fuerza. Creo que es fuerza lo que me está faltando realmente. Vida de momento no. De momento no. Baúl. Fuerza. Oclea de Horus. No. Arrojar no. ¿Cómo que arrojar? Baúl. Fuerza. Oclea de Horus. Voy a depositar esto. Pero voy a tratar de ver si encontro otro. Acá. Oclea fuerte. A ver. Por nombres. Ok. General. General. Puede usar. No. No. Así no. No. algo que no pese tanto no tendría que usar ya si eso una de estas y la otra de ésta no están o crea de piel ahí está todo para la fuerza y habilidades si ya sé que es muy cansino pero estoy haciendo esto nuevo así que golpe colmillo consume mucha resistencia me pone reforzar ok poco a poco vamos agarrando las técnicas mapa y el espectáculo sí por lo menos que va a ser los cuatro patrocinadores hemos llegado en la vista aquí es alguien llamado brucios brucios es todo un hombre un creador y un esclavo pero compró su libertad y ahora tiene muchos clientes suficientes para hacer a su propio evento es un hombre interesante pero presentaré más tarde por ahora pelea bien y llama su atención como ex creador es un experto en la búsqueda de luchadores fuertes prepárate vamos directamente supervivencia infinito bien voy a tratar de matar lo más posible creo que la razón por qué me voy a tan lento era por eso por el peso no es que era muy pesada sino que tenía el peso justo y exacto habrá capaz me muevo mejor no sé sé ss en definitiva se nota una ligera diferencia pero creo que otra vez agarré el peso exacto este ataque tiene mucha mucha pero que mucha como se dice distancia que rápida estoy subiendo de nivel tuvieron que haber puesto un modo de juego en el cual luchas infinitamente hasta hasta que se acaben los enemigos o te mueras un modo de juego así aunque sea un extra o algo así hubiese estado perfecto para este juego algo como un reto de los 100 soldados matar a 100 soldados así tal cual hubiese sido perfecto como de juego así para este juego lo que sí tiene un versus online ese es muy bueno si bueno si tú llegabas a tener para la playstation en la pc pero un compañero podría jugar versus contra ellos por un line me han dado un título creo por precio dame todo por precio participar lo mismo matar mucha gente me mareó ¡Gracias! En serio, después de grabar este video les juro que voy a tratar de optimizar esto Porque no entiendo por qué está funcionando tan lento No sé si hace un tiempo ya había tocado algo, hecho algo para que esto ande así de mal Bah, no anda mal, se puede Pero está lejos de estar 100% optimizado Bien No está mal Perfecto Ya no puedo decir nada, así que Bye bye Has derrotado a mi gradador Ah, no te equivoques, no hay rencores Si mi gradador no hubiera engordado con la semana Un hombre poderoso, con exente ojo para los veadores, si le gustas te beneficiará Muy bien, salgamos Bien Bien Ahora, aquí Tertius Palos Cambia un poquito Ah, ya veo lo que cambia Ya, ya, ya Vamos a seguir con este Ah, si no se puede cambiar el color Azul Así no se ve la armadura Negro no, negro tampoco Amarillo medio como tirando dorado Es que a la mujer Al hombre ya sabe Pero a la mujer no le puedo encontrar un color así A mí me gusta este Pero no se ve tanto El verde me encanta El verde, aguanto el color verde Ah, para que se destaque vamos a poner el azul Y listo, ya está Ahora vamos a poner todo vitalidad No tanta Ahí Y agar resistencia Ahora Eh, habilidades Romperrocas De momento bien Eh Estaba de entrenar habitación ¿Tengo algún título? ¿Apodo? Sí, tengo los títulos que me había ganado antes Grandmaster Pune Anticipate Quick Golden ¿Cuál era? Alta resistencia Alta resistencia Ahí está ¿Cuál era? Super Bueno Ok Beb Ok, ahora sí Vamos con el último patrocinador Ishtar participa en un evento especial Para gladiadores que han avanzado a Tertius Palus ¿Será una celebración? Sí, pero también habrán gladiadores de otros gladiistas allí Algunos morirán Pero necesito que tienes mis bolsillos con dinero No me permitas que tu guardia caiga Esta es mi primer lucha contra Guglielmus Así de una Estoy avanzando muy rápido Ok, vamos perfectamente bien Directitos contra Guglielmus ¿Qué es esto? Esperan que una mujer me desafíe ¿En serio? ¿Me juzgan por ser mujer? El propio emperador está en la audiencia Me veo preparado para lo peor Pero no tendré que preocuparme No disfrutaré de esta pelea si termina de mesión pronto Así que jugaré un rato contigo Nuestro emperador está observando Asegúrate de hacer de esta batalla memorable para él Me da gusto que por ser mujer ya automáticamente cambien los diálogos Peón de Roma Los novatos son innovadores Pero los nombres de estos dos no son desconocidos The Quick Crusher East Star Un misterioso aleador de Ludus Maguerius Una estrella ascendente Guglielmus Un novato esperanzado que viene de Macedonia Y de los señores veros hoy Disfrutad del combate Ok 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 Casco Vamos Vamos Ok Ok Toma Solo dos objetos Ah pero solo suelto dos Ah Tiene sentido No se puede pedir mucho Salgamos Bueno gente Ya nos hemos encontrado con los cuatro Los cuatro Ay como se dice Los cuatro patrocinadores Así que yo diría que es un buen comienzo para East Star Vamos a dejarlo hasta aquí Ah y aparte de luchamos contra el Guglielmus No está nada mal eso Así que nada Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado el video Denle al like Suscríbanse al canal Si les gustó Como siempre Mi Wattpad para la camalea Veo porque ven mi directo De todo para que ven mi club más Mi programa de grabación Duro record de pasión Móvil de PC Tendrán también como siempre Dos links Uno que se verá al programa que se para jugar Todos mis juegos de PlayStation portátil O PSP Así como tendrán El otro link Que los llevará A este juego Para que puedan disfrutarlo El cual es El área de todos B-Games Ah La verdad Me sorprende que Con siendo mujer Se mueva de forma tan Extraña Diría yo No No lo entiendo muy bien Cómo va esto Pero Creo que tengo que cambiar El diseño de la armadura Que está llevando la mujer Porque juega No me gusta la forma Que se mueve Siendo que se mueve muy lenta Creo que es por la Espada La espada Se la tendría que cambiar Por otra cosa Pero bueno Eso ya lo veremos En el siguiente capítulo Sin más que decir Nos veremos Bye